Aunque ya no hemos visto en ocasión, pero como uno no hemos visto en ocasión. No, no, lo que pasa es que cuando viniste aprovechaste que yo no he estado. Eso es que tú no dices al aire, tú sabes. No me acuerdo con esa cosa. Tú sabes que no sabes que venir más que pudieras, pero nada. Aquí estoy. Una pregunta. Que no te es lejos. Está socia. La opinión de Doctor Bozzi, lo que ha dicho. Hay incomodidad de tu parte en algo que le haya dicho que tú realmente desearías que el 29 peleara con papito y el 30 que te dieran dos minutos con dos por poco. Como el negro que dijo el viernes que tu estabas gordo, que no estabas en peso. Eso es otra cosa también. Pero el no vino, se huyó. Es que cada vez que yo vengo a alguien hablando se huyen, es que ya no fuiste toda la peneja. No, ahora, pues ya pasa que yo esperaste que yo me estriare, entonces ahora veniste que estoy más tranquilo. Lo que te está diciendo es que te salvaste, que eres un mamón, pero nada. Lo que pasa es que era otra vez, hay una información que tu dijiste, como que yo fui el que no era el favorito de los colitos de mi madre o al menos que le dieron, que para mim, para tanques, y fue casualidad que yo salí, pero a mi fue el más que me pagaron caballo de los dedos. Pero es cierto. Fue el más que me pagaron, entonces si yo era el menos que valía, ¿por qué me pagaron más caballo? Pero mercadearon más al pollo que en paz de descanso te mercadearon más a ti, porque de ese grupo el más que mercadearon era al pollo. Digo, mi percepción, corríame si me equivoco. Ahora que te corríame. Ahora que te corríame. Ahora que te corríame. Fíjame firma a todo el grupo, incluyendo a Correa, que obviamente lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, y al pollo, a ti, a abarcarse, que ustedes venían, que habían sido poseador aficionado. Pero al más enfoque y al más promoción que siempre le dieron fue al pollo. No, no, no fue a Peter, eso fue el comité como tal, porque yo era el único, yo era el único mediadista de los Juegos Panamericanos. Pero tú sacaste la cara por tu pegada, porque realmente como la cara de ese grupo era el pollo. Por mi pegada, por mi dedicación, por mi trabajo, por todo lo que se hizo. Realmente fue el trabajo que se hizo. Fue el más disciplinado, el mejor que me he llevado y el mejor que he llevado. Y por eso sacaste, por eso, que escuchaste como el mejor del grupo. Pero el hecho de que tú me digas a mí no, que del grupo tú no eras, oye, porque me pagaron más. Yo te voy a decir algo. Obviamente yo sé que... Si se quita el reloj, la cadena y la camisa, ahí va a pasar una bola de paja. Quiero preguntarte algo. Esta pelea del 29 de octubre, obviamente, iba a ser este sábado, por condiciones del apagón y 20 mil cosas promocionales que posiblemente no se pudieron trabajar a tiempo, fue a los contratiempos que tuvo el preacuerdo de la pelea. ¿Cómo te sientes para esta pelea? ¿Estás listo? Eso es lo que vamos a ver ya, piquito. Bien listo. Estaba una libra de peso el miércoles, pero fue el mejor de la tarde, entonces el miércoles me pidieron que se canceló todo. Pues recogí un poquito porque son cuatro semanas más. Si no puedes maltratar tu sábado. ¿Por qué esta pelea...? Hay muchas personas que pudieran estar diciendo que esta pelea no tiene mucho sentido. Que esta pelea se supone que se diera hace cinco años atrás. ¿Qué tienen que decirle Juan Malofa a todos aquellos que piensan que esta pelea pasó de tiempo? Esta pelea, pues sí, cuando se venía acá, pues era como que todo el mundo estaba en un ojo bien fuerte, pero un momento sigue en el público, sigue corriendo actos. Lo que pasa es que mucha gente, yo creo que el 90% de la gente en Puerto Rico, pues la quiere, los seguidores del boxeo. Porque eso es de estos momentos, porque estos momentos, pues Papito Vázquez y yo, gracias a Gaby Peñón Arigano y a Carlos Maldonado y a Alandito del Valle, que es una de las personas que tiene que ver, pues nos unieron, pudieron sentar en una mesa, nos pudieron sentar como dos caballeros, como dos hombres, dos personas de negocios y llegamos a acuerdo o algo, pero el comentario anterior que tuvimos nunca, Lucía. Le tiene, o sea, vamos a hablar claro, todo el mundo sabe la cantidad de cosas que él te dijo a través de las redes sociales, obviamente hay un dime y dilete de quién dijo qué primero, tú hablaste unas cosas de él, él habló unas cosas de ti, resentimiento real, o la mayoría de las personas están pensando, pues hermano, ellos no están en los mejores momentos de su carrera, esto es un montaje. Le tienes ganas, o sea, quieres romperle la cara el 29 de octubre, sí o no. Aquí, 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 aquí Papito Vázquez ya no nos llegamos, o sea, realmente nosotros somos dos, dos, dos. Ustedes están en cordialidad por el negocio. Por el negocio, realmente, nosotros estamos 20 veces, hay que hacerlo en una mesa, no hay problema, como 20 veces, claro que sí, pero a la hora de subir un riña, es una realidad, que hay una riña, que todo el mundo sabe que es verdad, eso no es mentira. Está listo para pensarte cómo lo vas a hacer, obviamente vamos a hacer pesaje, te vas a tirar, te vas a tirar como si tú dijéramos, bueno, nosotros vamos, nosotros vamos a... Yo no quiero que me quita la ropa de aquí, voy a ofender... No, 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 aquí te vio que te vas a dar casoncillo. No, tranquilo, traje foto hasta la foto. A ver, 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 a ver. Mira, a ver, 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 a ver. Cuando se quita el casoncillo, cuando vayas casoncillo me siguen en Snapchat que lo guarde en la tarde. Mira, damos un requisito, que son de tenemos que... Pero Juanma hace frío, hace frío. Hueli repito. Nosotros a los que Juanma se prepara Nosotros le extendimos una invitación A Papito Vázquez Para que se diera cita aquí también Obviamente, ¿por qué razón? Pues hermano, no habíamos tenido la oportunidad De tenerlos aquí, ¿qué pasó Felipe? Cuéntame ¿Seguro? Ahí está, bueno, bueno gente Me acaban de informar que Papito Vázquez acaba de llegar a SPS Supuestamente Lo van a buscar ahora a recepción Así que Juanma, no tienes Ningún problema en que Papito esté aquí O sea, tú crees Él viene a asegurarse de que tú estás físicamente Ready Mira, estamos transmitiendo a través de ¿Cuánto según tu entrenamiento, según tu preparación ¿Cuánto tú entiendes que Estaría marcando cuando Te subas esa bota? ¿A tres semanas de la pelota? ¿A cuatro semanas? ¿A cuatro semanas? ¿A cuatro semanas o cuatro semanas? ¿O 135 más o menos? No, mira, no se te ponen a 135 Pero hay que tener una funga aquí Hay que ver que la pesa no No es como un canto de madera Bueno, déjame ver si lo hemos hecho Espera, lo que quieran ver Tíate, papi, que yo también quiero ver Ojo Acaba llega el papito acá al estudio ¿Qué pasó? Cuéntame Vamos, vamos Si quieran ver la llegada y tú que Me empezaron a sudar las manos ¿Han gustado? Siempre están hablando Cosas de mí Yo no sé si vamos para allá Yo no quería dar mi cara Y tú sabes que yo a tu programa No quería venir Porque usted y yo Pues no nos llevamos Yo lo sé Pero pues yo tengo que llegar aquí Porque siempre es Juanma, Juanma, Juanma Yo vine aquí a ver si este espeso Y si tiene par de libros de mamá A mí no me importa A mí lo que me importa Es que sabes que gracias a Juanma Se lo digo a él Y se lo digo pues A Peñagaricano, a Del Valle Y a Maldonado O sea, me dieron la oportunidad de mi vida Me dieron la responsabilidad Que hace mucho que yo tenía en mis hombros Que era vencer a Juanma López Y yo estoy listo Yo estoy listo Ahora quiero ver si él está listo Porque él tiene unas tóxulas cómodas en el contrato Y él tiene que permanecer Bajo unas reglas Yo lo que me pregunto es Dijiste la oportunidad de tu vida ¿Por qué es tan importante para Papito Váz Que noquearlo o ganarle a Juanma López? ¿Por qué es tan importante para ti? Para mí es tan importante Como pelear por un título mundial O sea, siempre trabajan muy duro Ustedes dos Siempre pues Nunca me la diosa Entonces me referían a mí Teniendo que poner O sea, me referían a Juanma Me hacían a ir muy de menos Y pues Llegó un momento a otro Que a mí pues la cosa se llegó Mucho más allá personal Y gracias al público Pues que siempre está de favor de Juanma Me dieron esa energía Y trabajé duro Y logré mi éxito Para que se me dieran Como tú dices Claro que ahora tengo No papi Bueno, yo sé Ahora tengo el trade de mi vida Y yo le voy a lanzar Yo le voy a demostrar a todo el mundo De lo que yo soy capaz Sería justo de decir Que tú quieres que esta pelea Se acabe por knockout No, yo se lo digo a todo el mundo Y se lo he dicho a Juanma Yo lo voy a chocar en el 9º asalto En el 9º asalto O sea, yo le estoy llegando a la cara 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 Yo le voy a hacer una pelea inteligente Yo le voy a tratar a lo puedo hacer Pero, ¿por qué tú dices una pelea inteligente? Yo le voy a hacer una pelea inteligente No, no, no Lo que pasa es que él no tiene la capacidad Que tengo yo Que hacer una pelea inteligente, rápida Y con pegadas O sea, es que uno puede Pero que usted no entiende ¿Tú me está entiendo? Yo tengo la responsabilidad Y tengo la habilidad De hacer una pelea inteligente, rápida Y yo pego O sea, yo sé lo que yo le voy a hacer Yo no quiero ir para casa con mi nena Yo no quiero ir para ir mi juego Yo no quiero avanzar Con el cheque, con el cheque Yo no quiero avanzar Yo te voy a decir algo, papito Cuando uno habla De la manera que tú hablas Y siempre lo ha hablado Y siempre lo ha hecho Sí, sí, pero Y siempre Y siempre dejo firmeza Y siempre dejo firmeza Porque he hecho He dicho mis cosas Y he logrado Me lo llevo Papito, la pelea con Papito, la pelea con ¿Cómo que no? Pues si estoy hablando contigo No, no Yo lo que quiero es Tú dijiste un montón de cosas De Juanma López Despectiva Yo quiero que Tú, mirándole a los ojos Tan seguro tú estás De que tú lo vas a derrotar ¿Qué pasa? Si, obviamente tú vas con la de ganar Ajá ¿Qué pasa si el sábado 29 de octubre Usted no gana esa pelea? ¿Qué pasa con todo lo que tú dijiste? No importa que puedo hacer ¿Qué voy a hacer? No, no, yo te pregunto a ti Por ejemplo No puedo hacer nada Pero yo te aseguro a ti Que yo No, pero díselo a él No, no, no ¿Por qué estoy hablando contigo? No me voy a ver ahora ¿Sabes lo que pasa? Que yo Yo me preparé Yo me preparé Yo Yo me preparé Física y mentalmente Para destrozarlo a él Pero también me preparé Física y mentalmente ¿Sabes para qué? Para los haters como tú Pequeñito a los míos Pero, o sea, ya tú sabes ¿A quién yo voy a la pelea? O sea, creo que sí ¿A quién tú lo ves? A los malos, pero eso está bien Porque todo el mundo Tiene nivel pedrío Y yo te lo agradezco Que seas sincero Pero si no, como eres tú sincero Tú vas a ver A un fanático como tú Que habla de atletas como tú Pero yo voy a la acción Y yo logro mi objetivo En el noveno acepto Y apostamos si tú quieres No se puede apostar En el aire Al aire ¿Qué tienes que decir Sobre esas palabras, papito Porque yo, mucha gente Creo que yo no me lo aprecio Y no me lo aprecio Y no me lo aprecio Pero definitivamente Yo soy el mejor Eso es algo que tú lo ves En la cara de la mía Así tú te vas Que nos vamos a ver las cosas ¿Por qué Juan Malópez Es mejor que va? Bueno, vamos a empezar Primero que nada El título del mundo Yo le he ganado Daniel Ponce de León Un peleador con más de cinco Defensa de título mundial Un peleador peligrosísimo Que nadie quería pelear con él Yo le gané por lo que hago Luego vuelve Lo manco en radio Cuando vuelve y le gane Yo lo que el título No se le va a un tipo al lado De cinco Peleadores a nivel mundial Ya establecido Papito no es que peleen Con un peleador Con un solson Que le ganó Y que no conozco muy bien Pero un peleador Que era del grupo De los que estaba De bajadores Que lo que usaron Y pelearon un título Yo quiero hacer algo Si papito Te noquea en el novembro Si él cumple Lo que dice hoy No quiero a Juan Mal En el novembro Obviamente Va a salir a los periódicos Va a salir a los medios ¿Cuál sería tu reacción? Ay, mi Dios Estoy preparado Para ver Que entre los ejes Que vamos a tener No, no Pero ¿Cuál sería tu reacción? ¿Me estás preparado Para perder? Chico, lo que pasa es que ¿Por qué tú estás tan seguro Que tú no vas a pelear? ¿Tú crees que él pueda Aguantar la surta? Es que ellos no son un ring Si le metes la surta Papito, la aguanta Cualquiera de tu cuerpo Que yo le dé al que No lo vuelvo a partir A él o cualquier peleador Que esté frente a mí Los presidentes Se van a por el piso Solo lo muestran En toda mi carrera Me parece un problema Una pregunta papito Él físicamente ¿Cómo lo ves? Ay, la verdad es listo ¿Y tú estás ready también? Yo estoy ready Quierta de camisa Quierta de camisa Va Yo te digo es que ¿Cuál te le invitan más por encima? Estamos transmitiendo A través de Espera, estamos Hombre, estamos transmitiendo A través de mi fanpage En Facebook De Playmaker De Playmaker Para que usted vea La condición De estos convencedores Estamos vacilando Yo creo que la gente sepa Que este evento Tal vez mucha gente Dice que pasó el tiempo Tal vez sí ¿Sabes qué? Yo quisiera Se los aseguro Por lo más que yo me enviara Que son mis hijas Yo quisiera Que esto hubiera sido antes Para mí hubiera sido un placer Despojar a Juanma López En su momento ¿Tú me está entendiendo? Para mí iba a ser eso Oye, eso cualquier persona Quiere destronar Un buen campeón En su momento Cualquier persona quiere Y ese momento Yo lo quería No sé Dios Esto se fue Es personal ahora Esto se fue con una bolita de nieve Recogiendo cosas Y se nos presentó La oportunidad Yo creo que tanto él Como yo La gente piensa Que estamos Fuera del tiempo O sea, nuestros cuerpos Estamos diciendo Que estamos listos Esto quiere decir Que para él están En el peso donde él está Y en el peso donde yo estoy Hemos estado trabajando Más de un mes o dos meses Porque esto de ahorita Para acá no viene ¿Me entiendes? Esto no viene en un ratito O sea, esto es verdad Yo voy a ir por él Él viene hace seis meses Para acá Él viene por mí Pero yo también Voy a ir por vos Marú Vamos a hacer algo Llegó el momento Obviamente Muchachos Vamos Vamos a Si Papito se quiere pesar Yo no tengo ni ¿Papito se quiere pesar? Papito dice que no se va a pesar Aquí el que se tiene que pesar Es Juanma Juanma No, hombre Y partamos Todavía no Todavía no Para que la gente Obviamente que se está conectando A través de Mi fanpage on Facebook Ustedes me hay que Todos los chavos Todos los chavos Te saquen por las fotos De sacar mía No te voy a sacar fotos Tranquilo Te voy a decir Si te pago por lo que tienes Si te pago por lo que te ves No hay mucho dinero ¿Papito se tiene que pagar? ¡Ahhh! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡No, no! ¿Quién te viene aquí? ¡Hace frío! ¡Hace frío! A 4 semanas de la pelea, ese es el peso que tu necesitas estar. Estoy super bien, estoy a 4.4 libras, 4 libras y media, realmente estamos super bien, realmente que yo no tengo problema con el peso, yo soy un profesional. Y cuando me hablaron de la pelea yo acepté todas las cosas que las he encontrado, al igual que papi yo lo acepto porque sabemos que podemos cumplir con ellos. Seguro. Bueno tu puedes hablar y ponerte el pantalón a la misma vez, son cosas que yo no sé, deben de ser de hacer. No, 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 no. No, 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 no es verdad. Eres versátil, eres versátil. Yo se sabe las cosas que yo puedo hacer con una mano y con la mano. Yo si me tengo que subir el pantalón tengo que soltar el celular. Ah no, no, no. Así que nunca me van a llamar, nunca me van a escoger con las personas abajo. Definitivo. Juanma, sí, porque me puede hacer un par de cosas a la vez. Juan Mar, sí, está cerca de la 135. Ahora, retomando el caso de la pelea de ustedes, y obviamente te estás preparando para ganar, y no vas a llevar un saco para perder, pero ¿qué armas entiendes tú que son las más peligrosas que tendría Papito y de las cuales más tú te tienes que... No, el hecho de izquierda de Papito es un gancho, es una peligrosa. Realmente que sí, y cuando la gente se cree que él está mal, que van arriba de él en las cuerdas cuando él le da con esa mano a los dos. Yo soy una persona que he visto a Papito hace tiempo. Papito y yo... Porque esa ley era peligrosa. Oye, oye, Papito y yo... Papito y yo, Papito y yo, Papito y yo, Papito y yo... Por eso me estaba viendo, porque es que yo veo que es peligroso para mí. Pero tú no estabas viendo, ni a él. Pues claro, Papito y yo, Papito y yo no hemos observado a ambos por parte igual. En las peleas mías y en las peleas de él. Y antes de toda esta riña, antes de todo este reúno, nosotros compartimos hasta en el recensión desde ahí en Barbosa. Y yo te puedo decir que cuando Papito y yo te puedo decir que cuando Papito y yo te puedo decir que cuando Papito y yo te lo puse a todo el mundo preguntaron a mi opinión, que se quedó opinado. De él la oportunidad y eso es un gran peleador. Humilde, déle la mano. Yo fui una de las primeras personas que a vos de poder de que te atrever no lo sepa. Yo cuando Pita Rivera me dijo, oye, ¿qué tú crees? Están inventando todo un truito. ¿Por qué es tan importante para ti ganarle a Papito y yo te puedo decirlo? La gente nos quiere ver peleando, pues aquí estamos, aquí estamos trabajando y yo, no papito cualquiera, cuando yo no subo un ritmo, subo a ganar, esto es una guerra, la gente te quiere ver que esto es un juego, esto no es ningún juego, nosotros papá, como caballeros, como adultos, ya tenemos 32, 33 años y yo, ya no tenemos esa mentalidad hace 6 años. Tú el sábado 29 de octubre vas a salir con la victoria, sin duda. Tú vas a salir con la victoria, voy a hacer una guerra, yo voy a pelear, esto no es un juego, lo oye, la gente, oye, por ti que es poco, no creo hasta aquí, ya que vayan para allá, esto no es un juego, esto no es una realidad. 29 de octubre, el corizor Roberto, que es tu, yo veo más seguro de que te va a ganar. Tú vas a ganar, pero dentro de ese plan para ganar, ¿de qué armas entiendes tú que te tienes que cuidar de él? Bueno, definitivamente, el cual me tiene una buena trayectoria, o sea, todo el mundo sabe que lo que yo estoy haciendo es un riesgo, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo hago las cosas a breve, pero hago las cosas conscientes de lo que yo no voy a enfrentar, o sea, yo sé que vos me es un buen ociador, mucha gente lo da por perdido, yo no, yo sé lo que yo voy a hacer, yo sé a quién yo voy a estar, con quién voy a estar dentro del cuadrilátero, porque fuera, y aquí sentado como play es un mamey a hablar. No, espérate, a ver, me pagan por hacer esto, hermano, y esto el trabajo es difícil. No, sí, me imagino. A la hora que tú tienes que estudiar, tú estás educando, yo estoy en mi boca, yo me levanto a las 3.45 de la mañana de los 10, yo te apuesto que sí. A esa hora yo me acuesto, hermano, yo me acuesto a esa hora, a las 2 y media, 3 de la mañana. No, hombre, es un buen boxeador, tú me entiendes, y la gente le está dando por perdida. El único negocio que yo llegué aquí fue diciéndole a él que se preparaba bien, y yo me preparaba bien, y me iba a hacer la pelea, porque yo no, yo en realidad no quiero ni que a él le pase nada, ni que a él me pase nada por darle gusto a los fanáticos. Le queremos dar un gusto a los fanáticos, querían ver la pelea, porque tenemos que estar listos los dos, preparados, porque tampoco es que vamos a rompernos las caras y que vayamos a quedar mal. Si tú quieres, no quieres, tú no quieres darle un barbolfe. No, 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 nosotros nos dimos el break de los dos para no tener excusa, por eso fue que nos tardamos tanto en proyecer esto, y nos hemos tardado tanto en presentarle a la gente, porque queríamos hacer algún trabajo real. Y aquí no es broma, yo llevo trabajando hace rato, hace 4 meses trabajando. No es que tampoco tú quieras la excusa de que digan, ah, le ganaste a Guamo, pues está gorda, está gorda. Como mismo como dijo Guamo, como 35, 35 mil. ¿Y si no te quisiste pesarlo? Porque no me da la gana, porque yo estoy pesando. ¿Pero él quiso hacerlo? Porque él tiene las cláusulas, yo no, yo soy un tipo bajito, 126, 22 libras, ¿me está entendiendo? Yo me peso, yo no lo voy a ver. Ok, te estoy preguntando porque el se peso y su no. No, yo no te lo quiero ver. Se lo miran a Guamble y te dejan a tener frío. No, le digo. Si no, mira, si no me lo escucho. Pero te vas a besar cuando te vas a besar. Dale, dale, dale. Guama, ¿por qué la gente tiene que ir el 29 de octubre al Proviso de la Vespa? Este tipo va al aire y dice, no, 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 no. No, pero es que nadie sabe lo que tú vas a querer ver. El peso, el peso. No, no, el peso. Pero bueno, el peso. El productor de level te tiene que estar mal del cerebro. ¿Por qué la gente tiene que...? Esto es una guerra, mira. Esto, aparte de la pelea de para que tú vas aquí mirando, yo no tengo que ir. Tú vas a estar peleando también. Ah, el teléfono. Que peleó con ambos. Yo soy el negro. Yo soy el negro de Whatsapp. Mira, a los que están ahí en el video, mira. Mati, mira. Y usó un bobo los míos. Mira, que Lio está viendo el video, que viene para acá ahora. Ah, venga Lio, venga Lio, porque tú no llegas hasta aquí Lio. No, el negro tampoco. Vamos al pesaje, vamos al pesaje de papito. Venga, venga, venga. Más o menos 135. Ahí 36. Vamos a poner, mira. Te voy a poner 140 libras. No meteré. Haz lo que tú quieras. Déjame parte. 142.6. Ahí está, lo están viendo. 142.6. Ahí. 142.6. Obviamente, todavía faltan cuatro semanas para la pelea. Besito y todo. Y no pueden estar en peso tanto tiempo porque se desgastan. Definitivo. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir dos cosas. Obviamente, hay muchas personas que pudieran pensar que la pelea es al tiempo. Yo no lo pienso así. Y yo lo dije aquí. Cuando dos hombres se hablan de la manera que ustedes se han hablado. Y, by the way, el fin de semana se pusieron con... Borgería a través de Instagram. Pero esas son cosas que ustedes hacen. No, no, no. No, no, no. Pero me pueden dejar hablar. Chico, porque tú siempre estás hablando. Aquí tenemos que dejar hablar donde eres. Oye, papi. Oye, papi. Oye, papi. Oye, mamá, tú harías lo mismo. Si tú escuchas la estupidez que mucha gente dice... Si yo te escucho a mí, yo no pago el radio. ¡Ah! No te escucho a mí, yo no pago el radio. Pero igual hay más gente. Oye, la gente... No, 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 no. Habla de la cartela, rapito. Mira, por todo, papito. Si va a estar, me la gana el pincoto. Va a estar en la cartela. Va a estar Jonathan Mantequilla, González. Va a estar también este... Yantoni. Yantoni Ortiz, el olímpico. Va a estar Jomar Rolun. Mucha de Caguaja. Va a estar deudando. Va a estar Emil Blanco. Va a estar... Yoha, yohad. O sea, me es un buen undercar. Llega temprano. Llega temprano. Llega 10 peleas. Llega 10 peleas excelente. Va a estar... Mira, 200 dólares de scalpel. 100 dólares de ringside. 75 que es palco. Preferencia de estar en 40 y 20 generales. Hay una oferta por cuntazo. Oye, por 20 pesitos... Mira, y me dicen también... Va a haber mucha seguridad. Obviamente que usted se puede sentir seguro en este evento. Claro. Yo los voy a felicitar por dos cosas. Cuando dos personas se hablan de la manera que ustedes se han hablado en el pasado, en bien pocas ocasiones en el boxeo, se logra hacer lo que ustedes hicieron. Yo no sé quién va a ganar la pelea. Esa es la verdad. Yo no sé quién va a ganar la pelea. Si me vas a Guayo, pues... Yo creo... Eso no es... Oye, eso lo hacemos el 28... El 28 de... Tú no me sigas en Instagram, ¿verdad? Tienes que ir a ver lo que está pasando con mi entrenamiento para que... Yo te veo que tú corres por el morro. No, 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 en Instagram. Tú vas a tomar un trabajo y no estás al verano. Oye, muchachos, importante. Sabemos que a esta pelea va a ir mucha gente. Va a ir un coño grande de Bayamón. Por razones obvias. Iba el corillo de Cabo. Sabemos que va a haber a minimosidad. Ahí no va a haber nada, mero. Pero los que van a pelear son ustedes. ¿Qué mensaje le tienen que llevar a la gente? ¿Qué mensaje le tienen que llevar a la gente? Que Cabo y Bayamón se puede estar unidos. Esto no es raro porque yo... Barquería, ese día nos vamos a golpear los dos, nos vamos a hacer... Pero que se lo dejen ustedes. Pero eso es cuestión de nosotros. Sí, ellos van a ver niños, ellos van a ver familias. Que ustedes lleven el mensaje, tú sabes. No, no, claro. Esto es como cuando hacemos las campañas que ha salido. Cero barra al aire. Igualmente aquí. Vamos a hacer un deporte. Va a haber una guerra dentro del ring. Pero ahí va a estar mi familia. Toda la familia de él. Mi señora, señora de él. Mi señor. Así que hay que estar en tranquilidad. Y la dificultad de la cartelera. Sobre todo. Ver una gran pelea. Donde Juan Malo pueda ser ganador. Es que la gente compra el taquilla, se ve su trajito, pero que lo disfrute. O sea, no queremos revolucionar en la gran ni nada. Porque va a haber gente joven, va a haber niños, va a haber familia. O sea, la gente quiere ir a disfrutar la pelea. Papito, un mensaje a la fanaticada. Bueno, yo le quiero dar las gracias por apoyar este evento. A ustedes aquí en La Garata por darnos la oportunidad de venir a decirle a la gente que en octubre del 8, el 29, perdón. El 29, el 29. Lo voy a hacer la pelea que todo el mundo esperaba. Las que yo no beso Juan Malo, pues. Que se den cita. Los tics que están en TikTok, en el gustazo. Sacaron una oferta chévere para la gente. Gente, esto es un evento familiar. Somos dos profesionales. Ya pasamos, tal vez, la inmadurece. Ahora vamos a proyectar de una manera diferente. Y ese día, pues nosotros lo que queremos es que ustedes vayan a divertirse. Y no se diviertan entre ustedes mismos. O sea, eso nos encargamos de igual esa noche. Y el del caldo está de excelencia. Así que, comprense un boleto. Si pierden, le doy la mano. Oye, yo le doy la mano ahora. A mí eso no es problema. No es ningún problema. Lo decimos. Ya pasó la animosidad. Ay, la metida en Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y México. Así que todo el mundo la puede ver. Así que no la escucho. Definitivo, definitivo. Después de la pelea. Podría haber una... O sea, podrían dejar ya esto definitivamente atrás. Mira, yo le voy a decir algo a la gente para que la gente esté claro. Esto todo el tiempo ha sido animosidad deportiva. Creo que yo he sido un adulto. No importa donde yo venga. Yo siempre he tratado de proyectarme de alguna manera. Que no importa. Lo que ha sido. Lo logré mi éxito. Yo creo que esto ha sido deportivo todo el tiempo. Tal vez he hecho unos comentarios fuertes. Pues porque yo soy así. Pero esto es deportivo. Yo entiendo que después de esto y antes de esto tuve que sentarme con el señor Juan Malope a dialogar como dos adultos para poder hacer este negocio. Yo entiendo que desde ese momento lo tuve que estrechar en mi mano para entonces hacer un negocio real. O sea, de hombre. Y yo creo que eso a mí no me quita. Al contrario. Él lo que hizo fue hizo el peor negocio de su vida en el momento menos indicado. Y él le está dando la mano a un fanático que lo va a vencer el día 21 de octubre. Y tanto para ti Playmaker como para todo un género se den cuenta. Pero yo no soy género tuyo. Que se den cuenta. Yo soy género tuyo. Porque voy a jugar más. Soy género tuyo. Que todo el mundo se recuerda. Y estos chamacos que piensan que no pueden saber que las cosas se logran con dedicación, disciplina y mucho sacrificio. Lo demás, papá y doda. Y se trata el noveno. ¿Me acuerdas lo que estoy diciendo? El noveno. Una pregunta. El que pierda a ustedes dos, engancha los guantes, se retira. Yo no sé. Yo tengo otras intenciones con mi señor esposa. Yo no puedo que te negarlo. Siempre hay otros planes. Y creo que es el momento de iniciarlo. Si gano bien, si pierdo pues también. Pero yo creo que mi mente ya está en otra proyección. Y creo que eso no va a quedar nada. Y el que gane. ¿Sería un segundo aire para la cara que te puede mover a cosas mejor? Posiblemente puede ser. Igualmente. Yo retiro. Yo no voy a perder. Pero de pasar lo que no. Yo no voy a perder. Yo no voy a perder. Pero de pasar eso. Pues cuando te la pregunto solamente. Pues habría que ver de qué manera sucede. De cómo lo hicimos. Para ver qué puede pasar. De salir victorioso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sí. Buscaré cosas mal. De ser una pelea competitiva. Va a ser una pelea competitiva. Dos, tres, cuatro. Mira, aquí hay quien manda el público. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor papel esa noche. Vamos a sacar, pues, por lo menos yo. Yo ahora aprendido a estos nueve años. Vamos a ver todo el mundo, ¿sabes? Como un veterano. Y yo pues voy a utilizar mis herramientas para enfrentarme a un gran campeón y vencerlo. De la manera más fácil que se me ha dado. Si no, la más complicada. Pero voy a ir en busca de. ¿Por qué? Porque siempre ha sido mi reto. Tener la forma de otro en el cuadrilátero. Y creo que no va a ser la diferencia. Esta pelea es como si me dieran una oportunidad por el título mundial. Tu graduación, tu graduación. Sí, yo estaba en el gimnasio. Yo peleaba con yo. Yo día. Me ofrecieron una oferta que no me gustó. Y de pronto me llamaron dos semanas para Juan Manuel. Yo dije, poxa, papi, yo estoy ready. Yo entrené ya con zurdo. O sea, ya mi cuerpo está listo. Yo lo que tengo que hacer es hacer el peso. Y cuando me dejaron el peso, yo estoy listo. Y yo sé que él está un bien porque él sabe que se va a enfrentar con un chomaco. Que yo voy por lo que yo, que yo va, busca lo que quiere y logra lo que quiere. Y él sabe que tiene que estar listo. Para cerrar el 29 en el Coliseo, ¿habrán más fanáticos de Juanma o más fanáticos de papi? Es que es algo que realmente, pues, yo en la calle veo una cosa. Pero a lo mejor a mí de frente a la gente veo una cosa y por la calle dice otra. Yo voy tan lento aquí, no, tranquilo. A mí nadie, a mí nadie, a mí nadie. Mira, papi. Por lo que ya he visto la calle. Es que tiene que me da la hora de que ya ha hecho truco en paja. Por lo que he visto, pues, te voy y te repito, frente a mí, pues, aparentemente hay más fanáticos. Pero hay que ver cuando viene papi, ¿qué le dicen a papi? O sea, realmente... Ambos tienen su fanaticada y su querido mamón. Y tú, ¿habrá más fanáticos de papi, de Bayamón, de Corazón o más gente de... Pero yo sé que hicieron delgado. Aquí esto va a ser como... Como yo no, con Andy Papito Vázquez. Cuando salí me encontré, pues, con un ambiente que no era el niño, totalmente diferente. Y yo dije, guau, ¿en serio que todo el mundo se me viró? Pero eso me ha cumplido. Y en Bayamón, ¿qué fue eso? La prueba fue allí, en Rubén Rodríguez. Eso me ha cumplido. Y se dan cuenta que este hilo de espanto. Yo... Yo voy solo. Yo voy solo. Por eso, por eso, el entrenadorcito tuyo, ¿cómo te llama? ¿Rivera, qué se llama? Sí, el de Rivera. ¿El entrenadorcito? ¿Por qué entrenadorcito? Sí, porque... El chiquito. No, 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 no. ¿Pero el de los balateros? No, el mío, el de los balateros. ¿Dime? Es un entrenador carecho. Oye, oye, oye. Alguido, no, pero ha dicho el Allen, el Sánchez, el Riffle, el Paco Asadaro. No digas eso, no digas eso, no digas eso. Búscalo en Google. Pero realmente, el entrenador que él tiene, ¿quién es? Y él dice que me van a romper la cara, esa es la parte que yo tengo. No, no, no. Pues ahí me la por a romper, papito. Pero es que el tipo dice, me van a romper la cara, ¿cómo va a ser? Un táctico o algo. ¿Has hecho jajarraga dos seis, seis? Muchachos, les queremos dar las gracias por estar aquí. Sabemos que han sacado de su agenda dentro del entrenamiento para estar acá. Esperemos que el 29 suceda, todo el mundo. Boletos a la venta, Walmart. En Ticketpost, Ticketpost. Así que vayan la gente ahí a Ticketpost. Guerra en el Clemente. Y si no, lo que es Walmart, es amigo, es Money Center, es Walmart, se pisa el cliente de amigos y van a estar. Así que vayan para allá y oye, el que no, porque se comunique con mí, se consigue. Un pelío, mi gente. Los felicito obviamente por tomar este paso. El 29 de octubre vamos a estar allí. Pero tú vas a estar en el estirado, mamá. No, 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 no voy a estar en el estirado, voy a estar aquí en el lado. Y ahora quiero decirle que he visto parte de tú y la gente, mala gente, que nosotros no estamos jugando. Una cosa es ser cordiales en nuestra promoción para no caer en el tipo de ridículo. Pues el día de la pelea es otra cosa. O sea, yo espero que entiendan y entiendan que esto es para la promoción, que no tengo por qué agredir a Walmart ni nada. Ya ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Ya se habló lo que se tiene que hablar. Ustedes lo que tienen que hacer es, de favor, y se nos van a apoyar. Compranle el ticket, vayan allí. Oye, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Yo se aseguro que estamos listos. Si no, esta pelea no se iba a dar. Por no haber ronda la mapa, según tú. Me aseguro que sí. Y no pueden estar viéndola a riño, pero ir a eventos como que se van a... No, nosotros conocemos nuestro papel de promoción como se debe. El día de la pelea se los aseguramos que nosotros vamos a trabajar. Porque a eso nosotros trabajamos. Nos dedicamos a entrar más golpes con otros. Seguro lo que yo sé. Y esto obviamente fuera de cualquier comentario para hacer un vacilón o algo. Yo sé que ustedes dos trabajan. Yo sé que Juanma ha estado trabajando en el gimnasio. Y yo sé que tú eres un frip del gimnasio, que te levantas, que entrenas. Así que yo puedo garantizar que ustedes están tomando esta pelea bien, bien en serio. Y lo único que resta es que llegue el día de la pelea, que no pase nada. Cuídense, no se lastimen, vuelvan tranquilas. No corres motores, no corres motores. Oye, porque... Oye, no te vas a caer en la pista. No. No te vas a pelar otra vez en la pista, chico. Porque te lo hicimos. Porque yo estoy seguro que... Eso es, eso es lo que voy a hacer. Oye, gracias a todo el mundo que se conectó a través del Facebook Live de Playmaker. Gracias a Juanma López, gracias a Papito Vázquez. Muchachos, mucho éxito el día de la pelea. Allí vamos a estar. Y los felicito por la manera en la que están llevando esta promoción. Es de altura, es exactamente ustedes dos meses. Así que, por Guerra en el Clemente, 29 de octubre. Así que todo el mundo compró el boludo. Espera, que me robaron el slogan por ahí, pero ese es el slogan mío. Se acabó la espera. Hay Guerra en el Clemente. Vamos allá, vamos allá. No hay tiempo para más. Mañana nosotros regresamos con otra edición más de... Claro, claro, claro.